Seis de la mañana con 57 minutos, nos vamos a ir a las calles de Santiago con las noticias de última hora en el informe, como siempre, de Luis Ugalde. Lucho, ¿cómo está? Buenos días. Hola Macarena, ¿cómo estás? Informaciones policiales que nuevamente tienen en la palestra los bombazos. Si recordamos lo que ocurrió ayer en la comuna de Ñuñoa, con dos artefactos explosivos, en esta situación no es muy diferente. En esta oportunidad es en la comuna de Renca, en la calle Domingo Santa María, donde fue un extintor con pólvora negra. Era presumiblemente el que se instaló en las afueras de esta sucursal bancaria que estamos viendo en imágenes y fue detonado. Hasta el lugar también llegó la bocara de carabineros, llegaron también peritos también de esa institución para comenzar a realizar las indagaciones y por supuesto los peritajes que puedan entregar mayores certezas sobre quiénes serían los autores de este hecho y además constatar los daños que son bastante evidentes en las mamparas de acceso y también en las vitrinas que se encuentran en esta sucursal bancaria. Una situación que sigue preocupando a las autoridades porque están siendo cada vez más habitual últimamente. Ya llevamos tres bombazos en tan solo dos días, dos en la comuna de Ñuñoa y ahora este que ocurre en la comuna de Renca. Declaraciones de carabineros, de quienes llegaron hasta este lugar, nos invito a que las escuchemos a continuación. Bueno, la sucursal del Banco Estado, que está ubicada en la avenida Domingo Santa María, se había activado un artefacto del cual se desconocen mayores características de este dispositivo. En el lugar se encuentra trabajando personal especializado de carabineros de Chile, el GOPE, el cual va a tener características técnicas que después posteriormente se van a informar a la fiscalía. Según testigos, señalan que habría sido individuos que transitaban una camioneta anisanterrano roja. Claves serán entonces las palabras de estos testigos, las declaraciones que ellos puedan entregar para encontrar a los autores de este hecho. Que una vez se vuelven a dar las mismas constantes que se han dado en las otras oportunidades, que es que llegan estas personas rápidamente, instalan estos artefactos explosivos y posteriormente escapan. Las cámaras de seguridad también serán claves en esta situación a la espera de conocer si es que tienen algún tipo de grabación que permitan entregar a mayores luces sobre los autores de este hecho. Pero también como los bombazos han sido reiterativos, tenemos el robo que está prácticamente de moda. Y eso es lo que ocurrió en Calera de Tango con un cajero automático. Hasta donde llegaron un grupo de delincuentes en un servicio centro amarraron este cajero automático, principalmente la cubierta de este, con un lazo acerado y posteriormente lo tiraron con un vehículo 4x4. Al descubierto quedaron sus gavetas con el dinero y rápidamente estos delincuentes escaparon sin que hasta el momento se tenga algún tipo de pistas sobre donde se encontrarían estos delincuentes. A diferencia de lo que ha ocurrido en otras oportunidades, fueron bastante violentos con el personal de servicio que estaba en esos momentos en este servicio centro. Los amenazaron, los maniataron y también los intimidaron de manera bastante violenta. Entre 8 a 10 personas, una banda bastante amplia y también bastante experta por lo que dejan entrever primero por cómo intimidaron tan violentamente al personal de servicio y a los dependientes que se encontraban en este servicio centro. Y luego con la rapidez con la cual sacaron las gavetas para huir con el dinero de este cajero automático. Los invito a continuación a que escuchemos palabras de quienes estuvieron en ese lugar y nos entregan más detalles de este hecho. Una situación complicada la que se da en Calera de Tango luego de que llegaran hasta este lugar carabineros y también se encontraran con esta situación bastante compleja. Pero lo que vemos ahora en imágenes es lo que ocurrió con una familia completa que resultó atropellada. En situación bastante compleja, bastante complicada, se está investigando por parte de las siete carabineros bajo qué circunstancias es que ocurre este accidente de tránsito bastante violento que se da con toda una familia absolutamente que estaba cruzando la calle y que se encuentran con este microbuso rápidamente en este lugar. Terminaron todos policontuzos, dos lesionados de mayor gravedad, quienes terminaron con fracturas en sus piernas y también en sus costillas. Son ellos quienes se encuentran con las mayores lesiones luego de este accidente de tránsito. Declaraciones de quienes estuvieron ahí, escuchémoslas a continuación. Pero aquí siempre, la 119, cada vez que pasa por aquí no respeta cuando la gente va a pasar. Si pasa con toda la micro encima solamente, así que hay un papá, los niños, o sea, no respetan eso. Y ahora, lógicamente, por no respetar pasó esto. No, no vi, pero cuando vine los niños estaban aquí botados y después los trasladaron para allá porque la ambulancia no llegaba. ¿Cómo estaban ellos? Mal. La niñita era la que mejor estaba. Estaba de la mano a la mano. ¿Pero el niñito fue algo igual que se tuvo? Sí, sí, aquí sí. ¿Aquí siempre hay choque? Siempre, todos los fines de semana. Claves las palabras de los vecinos y testigos que nuevamente reafirman que esa esquina pasa a ser peligrosa, que se han dado otros accidentes de tránsito y por lo mismo, que seguirán entonces las indagaciones de la CIA de carabineros también para constatar la responsabilidad de este conductor en este hecho. Luego de esta situación bastante compleja que se da con este atropello que termina con toda esta familia lesionada, con toda esta familia bastante herida luego de esta situación. Pero también tenemos otras informaciones que ocurren en el sector suroriente de la capital, en la comuna de La Florida, luego de que carabineros lograra la detención infraganti de una banda que se encontraba realizando un asalto en el interior de la farmacia que estamos viendo en imágenes. Se encontraban a tres sujetos en el interior de la farmacia con capuchones, con pasamontañas, a rostro cubierto, asaltando a los dependientes de la farmacia con distintas armas, todos mayores de edad, mientras en las afueras se encontraba otra persona tratando de realizar algún tipo de guardia a la espera de que avisar cuando llegara carabineros. Sin embargo, no cumple su labor rápidamente y llega carabineros hasta este lugar, constata esta situación y logra la detención de estas tres personas. Se les encontró un armamento bastante poderoso, cerca de cuatro armas de fuego con las cuales utilizaban para realizar estos asaltos. Y cuando carabineros llegan a este lugar, que es como lo estamos viendo en las imágenes, se ve cuando estas personas llegaban hasta la farmacia, amenazaban a los dependientes, llegaban hasta las cajas y también llegaban hasta las cajas fuertes. Palabras de carabineros sobre este procedimiento, los invito a que les escuchemos a continuación. Habían tres individuos, dos de los cuales portaban armas de fuego y se encontraban asaltando la farmacia. Uno de los individuos, intimidada con un arma de fuego a la encargada del local, de la cual sustraían dinero desde la caja fuerte y de las cajas registradoras de la farmacia. ¿Cómo lo de los sujetos, cuál es el modo grande de ellos? A ver, ellos ingresaron al local el momento antes con sus rostros cubiertos, con unas máscaras, intimidando al guardia de seguridad. Una vez que ya lograron reducir al guardia, se dirigieron de inmediato a las cajas registradoras. Muy violentos en su actuar, no solamente con los dependientes, sino que también con quienes a esa hora esperaban para tener atención en esta farmacia. Bastante violentos estos delincuentes que ya están detenidos y que serán puestos a disposición de la justicia durante horas de esta mañana. Pero finalizamos, Maca, este informe con lo que sucede acá en el Hospital San José, con una noticia bastante importante. Luego que desde Puerto Montt, aproximadamente a la 1.45 de esta madrugada, ha llegada una mujer embarazada de Quintillizos, quien se encuentra internada acá en el Hospital San José. Su marido se espera de que llegue durante el transcurso del día y esperamos con él tener algún tipo de declaración sobre este parto, que va a ser bastante complicado y que se espera tenga una resolución favorable. Un hecho bastante singular que se da con esta mujer que espera Quintillizos, que se encuentra acá en el Hospital San José y se espera que aproximadamente a eso de las 8 de esta mañana ya comience la cirugía para así que esta mujer pueda dar a luz a estos cinco pequeños sin ningún tipo de complicación, Macarena. Un asesario, obviamente, se le tiene que practicar para sacar a estos cinco niños que están ahí gestándose. Muchísimas gracias Lucho, que estés muy bien.